¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy iLikeTouch29 El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo pueden ustedes quitar el bloqueo de MDM de un dispositivo iOS Para los que no sepan, ¿qué es el bloqueo de MDM? Es el bloqueo que le ponen algunas empresas a los dispositivos para que no sean utilizados con otro fin En esta ocasión nosotros vamos a desbloquear lo que vendría siendo un iPhone 11 como pueden ver aquí en pantalla Este dispositivo pues cuenta con el bloqueo de MDM Y si ustedes quieren desbloquearlo pues no va a ser posible porque el dispositivo pues cuenta con el bloqueo que le estamos describiendo que es este de aquí, el bloqueo de administración remota o mejor conocido como MDM Si ustedes quieren, pues pasar de aquí no se puede porque el dispositivo hasta ahí queda la activación Lo que vamos a hacer nosotros es conectarlo a la computadora Una vez que hayamos conectado el dispositivo a la computadora Vamos a utilizar un programa que es PassFab, iPhone, Unlocker Este dispositivo se va a poder desbloquear con este programa y este programa está compatible con Mac y con Windows Esta página de internet se la voy a dejar yo en la parte de la descripción del video para que ustedes puedan acceder a la página y descargar el programa Ustedes pueden ver aquí todas las cosas que puede hacer el programa Y una vez que lo hayan descargado les va a aparecer algo como esto de aquí que es el programa y como pueden ver en el programa nos indica que puede eliminar el Apple ID puede quitar el tiempo de uso de la pantalla y puede omitir el MDM Nosotros estamos buscando ahorita omitir el MDM Vamos a darle clic en esta opción de aquí y como pueden ver aquí está detectando el programa un iPhone con bloqueo de MDM y el dispositivo es un iPhone 11 que es el que nosotros hemos conectado al programa Vamos a darle en iniciar y vamos a esperar a que pase esa barra de ahí y como pueden ver lo hizo de manera muy rápida dice que el bloqueo de MDM se ha desbloqueado se ha quitado con éxito y el iPhone se comienza a reiniciar y esperamos nada más a que encienda y como pueden ver el programa pues nos da la opción de compartir el resultado y eso pero pues si no es necesario no lo hacemos como pueden ver el dispositivo ya encendió ahora vamos a ver si ya se puede utilizar nos aparece una opción que dice continuar le damos siguiente continuar esperamos un poco y como pueden ver el dispositivo se ha desbloqueado si se dieron cuenta es una manera muy fácil de poder quitar este bloqueo y este dispositivo pues ya está completamente funcionar ya nosotros podemos hacer lo que queramos agregar nuestra cuenta de iCloud y utilizarlo como cualquier dispositivo de Apple bueno amigos esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video y que les haya servido si tienen alguna duda no duden en dejar un comentario o si lo prefieren pueden mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo ahorita en pantalla espero que les haya gustado bye